Si los ves marca wey Allá lo veo, ya lo veo Abatí a otro Buena Aquí está uno wey Tengo movimiento Les voy a lanzar ataque wey Has movido ataque ahí ¿Dónde los tienes? Acá, acá Va por allá Allá lo marqué y luego Abra un fuego Objetivos marcados Tu compañero se está redesplegando Espera, aquí Phoenix 3 recibido Ataque en camino Uhhh Papá Resultado óptimo Ah, te mamaste wey Cáiles, cáiles, cáiles Para rematar Cáiles a rematar Ya, se han rematado este web Gas acercándose Ve a la nueva zona segura Es que se ve en esa Por acá